El Skronger amigos es un señuelo, miren que tiene, es como un, parecido a un Chatterbit Tiene esta paletita, a veces son de plástico, a veces son de, como de otro material más duro Esta es blanda, tiene muy buena acción, hacen un movimiento errático muy muy bueno Yo le pongo de trailer a este Swimbit, y ahí está Ahí está No, esta chiquita wey Esta chiquita, esta chiquita Ahí está amigos, miren, primer tiro con el Skronger Primero, segundo tiro, no, no, no me fijé pero ahí está miren Skronger Vámonos